Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy vamos a hablar de coleccionismo y mientras lo hablamos vamos a mostrarles algunas piezas que van llegando hoy a la Come Cueva. Hay otras que ya teníamos de tiempo atrás para ejemplificar algunas cosas que vamos a tratar aquí. Y es que el día de hoy quiero hablar acerca de los tipos de vendedores, porque ahorita hay una polémica que anda por ahí en redes. Anda la situación en donde que si la gente que si que andan diciendo que si la venta, que si la reventa, que si la inflación, que si la gente que que les dicen estos que si los revende hambres, que si buscar con que si los distribuidores están manchando con los precios. Entonces, bueno, aquí van unos consejos para ustedes a la hora de comprar y a la hora también de ver a quién le compran. Me explico y pues lo primero es que hay mucha gente por ahí que es culpando a la gente que dicen que gracias a la reventa de las figuras se están subiendo los precios de las figuras. Ahorita voy a tomar como ejemplo aquí estas dos figuritas. Tengo aquí dos personajes que estos son clones, son clones de figuras de Figma que son muy fáciles de conseguir en estas tiendas chinas como Wish o como AliExpress o tantas tiendas como hay. ¿Por qué las tengo yo aquí? No porque yo quiera vender este tipo de figuras, ni porque sean mis favoritas, ni mucho menos. No tengo nada ni contra Figma, ni contra los clones, ni mucho menos. Pero pues yo siempre he dicho si tú quieres comprar este tipo de figuras, ahí están las páginas. ¿Qué pasa? Que de repente tengo clientes que muy amablemente vienen y me dicen oye pues vamos a echar cambio. Y eso sí, aquí si somos algún, el tipo de vendedor que yo diría que soy es el de cambiador, ¿no? Porque siempre es bueno estarle dando rotación a los productos en la tienda para que haya variedad. Y en este caso pues aquí tengo estas dos lolis. Esta sí sé que es de Sword Online. Esta no sé exactamente de qué serie sea. Así que si saben, ahí pongan, déjenmelo en los comentarios. Solo sé que son clones de Figma y por ahí también me pasaron algunas piececillas, ya saben, cambios de manos y demás. Yo la verdad que las voy a dejar así para exhibirlas para la gente que se las quiera llevar. Pero bueno, ¿cuál es la ventaja, no? En principio, siempre les digo a la gente, me gusta tener este tipo de figuras, o sea, tener variedad. Porque pues habrá gente que en algún momento me digo, oye, ¿sabes qué? Yo no tengo tarjeta de crédito para comprar en AliExpress o en ese tipo de páginas chinas. Y también no tengo la certeza de que me envíen las piezas desde allá, que muchas veces pasa. Una de las grandes polémicas a la hora de comprar en línea es el fraude, ¿no? Porque si tú compras algo en una página china, pues ¿qué garantías hay de que te llegue, no? Muchas clientes, y seguramente si ustedes me lo dejan aquí en la caja de comentarios, pues han pedido cosas a China y de repente las cosas pues nunca llegan. Ha habido veces que incluso mi esposa ha hecho pedidos. Y digo mi esposa porque pues yo prácticamente no compro en línea. Entonces mi esposa a veces le han hecho pedidos y de repente, pues afortunadamente en el caso de ella, a lo más que ha pasado es que han llegado a cancelaciones, ¿no? Que dicen, ya no está disponible el producto, no te lo podemos mandar. Se cancela tu pedido y pues te devuelven tu dinero, ¿no? Y hasta ahí. Pero sí, he conocido mucha gente que ha pedido las figuras y llegan, este, llegan en este caso, llegan, este, pues nunca llegan, ¿no? Nunca llegan y tú pierdes el dinero. O como en el caso de una persona que me trajo, ya lo han visto aquí con anterioridad, que me trajo esta tortuga ninja que tiene una patita rota y me dice, así me llegó, yo la pedí, esto es un clon, lo pedí allá a estas tierras lejanas orientales y me llegó rota. Entonces, pues ya ni cómo pedir garantía. Entonces, pues la verdad es que sí está complicado, ¿no? Entonces, pues lo primero es, es eso. Yo, la verdad que no, no recomiendo para nada comprar en ese tipo de páginas. Es un arriesgue. Y pues por eso, cuando me es posible traer las figuras, pues qué mejor, ¿no? Que tenerla ya en vivo aquí, que tú las puedas ver y tú también disiernas si valen o no la pena. Porque una cosa es que te prometan que es o es igual a la original y otra cosa es que te digan que ya llegué la pieza y resulta que no es lo que tú esperabas. Entonces, nada como ver la pieza en vivo para comprar. De alguna forma, este video es como una respuesta para una y varias personas porque de repente, como vendedor de juguetes, una de las cosas que tengo complicadas, una de las cosas que hacen mi trabajo un poquillo muy complicado y seguramente también le pasa a todos ustedes que me ven en sus trabajos, es lidiar con algunas personas que de repente, pues, pueden ser complicadas, por no decir otra palabra, ¿no? Por ejemplo, de repente me llegan cosas novedosas y luego la gente me dice, oye, es que, es que, es que, ¿por qué tienes ese artículo? Permítanme tantito para ejemplificar con una figura. Ahora sí, ya estamos aquí ejemplificando exactamente con este Doctor Strange porque la polémica se suscitó por una figura así como, como esta, ¿no? Y es que llega una persona y dice, es que esa tienda, esa figura debería estar en tiendas. Si tú la tienes es porque eres un revendedor y tú, este, quieres aprovecharte de la gente y bla, 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 bla. Para empezar, yo no entiendo por qué la gente me manda al correo ese tipo de discusiones. Si, bueno, no sé si piensan que quieren que les conteste o qué, pero, bueno, yo les contesto a ustedes porque sí son mi público y yo sé que a ustedes sí les importan, ¿no? Pero yo ya muy pocas veces voy realmente a tiendas comerciales. Ya mi esposa todo también lo compra en línea. Entonces, si nos falta jabón, nueces, cosas para la casa, ya lo pide en línea. Entonces, ya me evita la ida a las tiendas departamentales. Entonces, muchos me dicen, ¿y cómo obtienes estas piezas? Pues es por el mame, básicamente. Hay muchas personas que se dedican a estar cazando estas piezas que son los personajes de moda como el Doctor Strange que va a salir en la nueva película del Multiverse of Madness. Pero resulta que todavía no ha salido la película y ya la gente ahorita ya está con el mame de Thor Ragnarok porque, por si no lo saben, al punto en el que le estoy haciendo este video, en el día de hoy que estamos a veintitantos, ya veinticinco me parece, este de abril del año 2022, todavía no sale el Multiverse of Madness cuando ya se liberó los primeros trailers de Thor Ragnarok, digo, perdón, de Thor Love and Thunder, la cuarta parte de las películas de Thor. Y pues ya por ahí ya se liberaron también las fotografías de las figuras que van a salir de Thor Love and Thunder. Entonces, imagínense, la persona que me trajo esto es porque ya está en el mame de Thor, todavía no sale la película de Strange, cuando esta persona ya como vio que ya están saliendo muchos Strange al mercado como el Strange que está sacando como exclusiva a Walmart o el nuevo Strange que está sacando, que están saliendo en plazas comerciales alusivo a la película donde Strange ya no usa capa en esta como versión de alterna, que él dijo, bueno, pues al rato yo consigo Strange y mejor te vengo y te vendo este Strange para yo comprarme las figuras de Thor Love and Thunder, ¿no? Entonces, pues ahora sí que a mí pues me conviene, ¿por qué? Porque me gusta tener figuras también que sean de moda para la gente que le gustan las figuras de moda, insisto. Ni soy tan fanático de Doctor Strange y ni soy tan fanático de Sword Art Online o de Figma, pero pues a mí me gusta tener de todo para la gente, ¿no? Que todos tengan aquí en Comic Cueva un espacio y que haya figuras para todos los gustos, pero hay gente a la que le molesta, ¿sí me explico? No le gusta, no le gusta que existan este tipo de... Y yo lo que le digo a la gente es, si ustedes no quieren que exista este tipo de situaciones, pues para empezar no se presten a esto, ¿no? A subirse al tren del mame, o sea, compren figuras que realmente les gusten por la serie o por el personaje o porque haya significado algo, que la estética del personaje les guste, pero si están ahí comprando las figuras y luego vendiéndolas porque ya viene la nueva moda, pues van a estar vendiendo figuras constantemente y así nunca van a ser una colección decente y van a ser puras colecciones clónicas, entonces pues por favor compren lo que les guste. Luego de repente llegan este tipo de figuras, miren aquí voy a poner otro ejemplo como este de aquí, que es este Bob Esponja, este lo pongo porque esta figura aquí lo estaba viendo que se comercializó en el año de 2018, entonces hay mucha gente que dice, bueno, y esto cuando tú tienes figuras así y eso constituye reventa, pues en este punto yo ya diría que no porque pues está más bien, ya esto ya pertenece a una venta que se llama venta de mercado secundario, ¿qué quiere decir eso? Que ya realmente ya no se puede conseguir esto en tiendas, esta figura ya es de hace cuatro años, ya las que estaban en existencia en tiendas ya se vendieron, ya se acabaron, ya están en otra cosa mariposa, ya están en otro tipo de colecciones, en tiendas comerciales regulares, entonces si tú quieres conseguir este juguete que se consiguió en tiendas hace cuatro años, pues ya tienes que recurrir a un mercado secundario que es en tiendas de coleccionables de juguetes donde hay gente que viene y vende cosas y volvemos a lo mismo, esta persona ni siquiera sacó esta figura de la caja, simplemente la compró cuando salió la moda de los memes de Bob Esponja y pues ya a otra, como él ya pasó a otra cosa y pues esa figura afortunadamente pues ya llegó aquí para que llegue a las manos de alguien que de verdad si sea fan de Bob Esponja de toda la vida y que quiera esa figura para su colección, entonces esto es lo que se va, así se va gestando el mercado secundario, en personas que de repente un día quieren una cosa, otro día quieren otra cosa y siempre están vendiendo cosas, entonces así pasa, pero luego llegan figuras como este Pigeon, por ejemplo, este que es un caso muy interesante que es este de Yada, que este es un auto que tiene partes de metal y este es un auto que por ejemplo en Estados Unidos sí se puede conseguir en tiendas departamentales porque allá la marca Yada sigue fuerte, pero ¿qué pasó aquí en México? lo que pasó aquí en México fue que la marca Yada entró, pero entró en un momento complejo porque cuando entró la marca de Yada, que tenía muñequitos cabezones de metal, tenía estos autos de metal, autos miniatura en metal, pues tuvo la mala suerte de que en ese momento estaba todo lo que daba la funcomanía, entonces pues realmente sus figuras de Yada, cabezones, jamás pudieron ganarle a los funcos y colocarse en el mercado y sus carritos, aunque estaban, la verdad que son excelentes como este Batimóvil, pues nunca pudieron ganarle a Hot Wheels, entonces México es como que un lugar donde la gente tiene ya sus claras preferencias y pues está cañón que tú lo saques a los coleccionistas de esas preferencias, ¿no? entonces en este caso jamás se pudo imponer esta línea Hot Wheels y aunque es una línea, una empresa que sigue viva en Estados Unidos y que sigue produciendo vehículos, pues ya no es fácil, volvemos a lo mismo, ya no es fácil conseguirlos en tiendas departamentales, entonces hay que recurrir a mercados secundarios para encontrar este tipo de piezas, entonces pues afortunadamente aquí en Comicueva de repente me llegan y pues me gusta facilitárselas a ustedes, ahora hay gente que me dice bueno y este, el hecho de que tengas esas piezas quiere decir que vas y vas a, digamos a, porque hay gente que dice bueno, entonces ya como Yada ya no quiso, ya no quiso, ya no se venden tiendas departamentales, entonces hay tiendas que van a, van a volvérselos, digamos a acaparar estas, esas, estas líneas, ¿no? que hay, eso es otro, otro tema, ¿no? el acaparar, alguien que dice voy a, como, como quiero yo este, vender esta línea voy a conseguirme todos los batimóviles que haya disponibles en el mercado para venderlos y yo estipular los precios, en este caso eso es a lo que se le llama acaparar dentro del coleccionismo, para evitar eso, porque el acaparar también tiene un doble filo y es que pues a lo mejor este, las piezas son muy bonitas, pero también tal vez no se vendieron en México porque no existía el público que las comprara, entonces el problema de intentar acaparar estas piezas como tienda de mercado secundario, tienda de coleccionables, es que muchas veces tú puedes comprar mil de estos o cien de estos y se te van a quedar, porque a veces no hay tantos fans que quieran comprar esta línea porque se están dejando llevar por las colecciones que están de moda, aunque la colección de moda sea un Hot Wheels que sea mucho más pequeño y que no tenga la calidad de uno de estos, por lo, por lo que, lo que yo procuro aquí en Comicueva es no tener más de una o dos piezas de cada uno para, este, no sobresaturarme y que nunca me pase eso y siempre poderles estar trayendo cosas nuevas, yo prefiero tener mil cosas diferentes, una de cada una, que agandallarme con alguna promoción en donde me quieran vender, rematar una figura y yo querer agandallarme 20, 30, 100 iguales, porque lo que les digo, eso es jugar a la especulación, que es otro tema en el mundo del coleccionismo que yo prefiero no hacer, ¿a qué me refiero? por ejemplo, este Horde Trooper, este es parte de la nueva Wave de Master of the Universe que todavía no tiene una distribución como tal aquí en México ahorita estamos aquí distribuyendo la Wave 7 y este ya pertenece a la Wave 8 de donde están Sunman, donde está Cloudful, donde está Antieternia y el Horde Trooper por ahí si buscan en algunas páginas en internet ya los pueden ver muy, muy caros pero pues es la cuestión, vino una persona a ofrecerme esta figura y de hecho traía varias y yo dije, dame una, una para la tienda de hecho yo tengo uno para mí, que yo voy a abrir para mí y solo traje uno para la tienda, para alguna persona que de verdad esté coleccionando su colección de Master of the Universe Origins y no haya agarrado esa ¿por qué solo una? porque es lo que les digo yo sé que es una figura que ahorita todo mundo quiere pero la especulación empieza cuando yo voy a pensar que esta figura va a ser demandada a largo plazo puede que sí, puede que esta figura triplique o cuadruplique su valor ¿pero qué creen? puede ser que no, puede ser que mañana lleguen de forma masiva estas figuras a todas las tiendas en México y pues yo me quede con un montón de monos repetidos que tenga que yo rematarlos de precio para que se muevan o me queda atorado con ellos toda la vida por eso es que yo opto por nada más traer una o dos figuras de cada una para también evitar la especulación de los precios y volvemos a lo mismo, no tener mil soldados ordianos y pues estar atorado en mi economía y decirle a la gente ya no puedo traer juguetes nuevos porque invertí en mil soldados ordianos que nadie quiere comprar y pues ya ni modo hay veces que también pasa de que muchas veces dicen no, no, te lo compro y se vende al día siguiente y yo digo, si, no hubiera comprado más pero así pasa, así es esto del, así es esto yo prefiero no arriesgar y tener variedad que convertirme en un especulador comprar mil juguetes iguales que tenga ya atorados en la tienda y luego no se venden esa es la, ahora sí que la política que cada tienda y cada vendedor va a adoptar y yo les estoy comentando las que yo adopto pues porque, pues les digo, a veces este hay gente que de repente empieza a hablar y empieza a decir por qué tienes esto, por qué tienes esto y pues ya les cuento cómo funciona para que sepan cómo, cómo trabajo al menos yo, ¿no? en este caso, por ejemplo, aquí tenemos otra pieza quiero que vean, esto es una pieza que para empezar no se vendió ni en tiendas departamentales era, no, no es un bootleg como tal porque no está copiando a ningún personaje es un monstruo prehistórico, así, kaiju tipo Godzilla, hecho por una compañía pequeña y distribuido de forma, pues, en bazares en mercados, en tianguis, aquí en México durante finales de los 80 y principios de los 90 eso sí me gusta tener, ¿por qué? porque, pues, en este momento si alguna persona quiere recuperar este juguete de cuando él era niño o él creció con él o siempre lo quiso y nunca lo tuvo este tipo de tiendas es el lugar adecuado para hacerse de este tipo de coleccionables que ya no se pueden encontrar en ningún otro tipo de mercado entonces, en ese punto, pues, me gusta tener estas figuras ahora, hay gente que me dice oye, ¿y tú me puedes conseguir? ese es otro concepto aquí en el coleccionismo les llaman tiendas de conseguidores gente que dice y asegura conseguirte lo que quiera yo también me deslindo completamente de esta terminología yo no soy un conseguidor yo la verdad es que todo lo que llega ya lo he dicho mil veces en estos videos siempre llega con compra, cambio con ustedes que son mis clientes ¿qué me va a llegar y cuándo me va a llegar? nunca lo sé solo sé que siempre estoy intentando agarrar a los mejores precios las figuras que yo considero que pueden venderse porque tengan un valor estético porque tengan un valor histórico porque tengan un valor de, ahora sí que de juego, que sean juguetes que sirvan para jugar o que tengan algún valor de nostalgia que en algún momento alguien le recuerde mejores días en que ellos eran niños y jugaban con este tipo de piezas y lo disfrutaban pero pues no tengo como tal ni un proveedor de juguete nuevo ni un proveedor de juguetes importados ni un proveedor de juguetes vintage yo simplemente voy consiguiendo lo que puedo y si por eso hago estos videos para que ustedes estén súper atentos de todo lo que va llegando y pues no hacer las falsas promesas porque eso es otra cosa que hace que tú tú como coleccionista pues te sientas mal o te desilusiones de una tienda que tú pidas, no sé, una figura que le digas, oye, consígueme esta figura vintage y el de la tienda te diga sí, 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 yo te la consigo vente la siguiente semana y vas la siguiente semana y no te la consiguió y te dice, sí, 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 yo te la consigo dame un dinero para apartarla y tú le das el dinero para apartarla y vas y no te la consiguió y también pasa con las figuras nuevas de repente seguramente a ustedes les ha pasado que de repente hay tiendas que dicen yo voy a tener preventa de tal figura tú le entras a la preventa y de repente pum, te cancelan ya no hubo figuras entonces pues yo por eso no soy mucho de eso yo la verdad a la hora también de comprar ni le entro yo a muchas preventas ni tampoco soy de andar encargando cosas yo simplemente llego y de lo que hay y me gusta de eso compro por eso me gusta tener una tienda así consigo las cosas como esta figura que es un bootleg este sí es un knockoff de kaijus japoneses es una copia que fue hecha en los años 90 llegó, aquí está si otra persona me dice oye, ¿me puedes conseguir otros de esta colección? puede ser pero no sé cuándo van a llegar y no sé cuánto van a costar entonces siempre le digo a la gente si algo llegó y te gusta éntrale porque nunca sé qué tanto voy yo a conseguir de esto mismo y cuánto me voy a tardar en conseguirlo o puede ser que lo consiga mañana o puede ser que nunca lo vuelva a tener entonces por eso no me gusta hacerle falsas promesas a la gente y eso yo creo que me ha mantenido en el gusto de muchas personas porque pues simplemente soy muy honesto le digo ve lo que hay y de lo que hay podemos platicar podemos tratar el precio de lo que hay te puedes llevar lo que quieras pero pues no me encargues porque nunca sé qué va a llegar y no me gusta no me gusta decepcionar a nadie así como no me gusta que me decepcionara a mí y es que de verdad hay tiendas a las que yo fui que si me habían dado un peso por cada vez que me decepcionaron en un encargo ya tendría yo figuras Figma originales para mí pero bueno aquí seguimos con esta figura esta es otra esta es una figura de Tink que esta fue producida en 2006 por Play imagínense por Playmates Toys ni siquiera es de Hasbro es una licencia concedida Playmates que se me hace bella esta figura pero qué pasaba que casi todo lo que llegaba aquí a México de Marvel era de Toy Biz o era de Hasbro entonces pues realmente este tipo de figuras si bien existieron pues no fueron muy muy distribuidas aquí en México entonces qué pasa que de repente yo también me gusta traer ese tipo de figuras que de plano pues no hubo distribución aquí en el país entonces estos mercados secundarios son buenísimos para conseguir a veces este tipo de artículos que no fueron distribuidos de forma regular en el país y pues para alguien que sea coleccionista por ejemplo del personaje de la mole pues puede resultar bastante interesante entonces pues la verdad es que yo los invito a todos a que reflexionemos de este tema y que y lo que con lo que empezamos quién tiene la culpa de que los productos se vendan o se revendan o de que suban de precio pues los mismos coleccionistas en medida que uno diga yo por tal figura no voy a pagar más allá de cierto precio van a controlar ustedes como coleccionista el precio del mercado pero en el momento que un coleccionista pague 2, 10, 15 veces el precio de una figura pues entonces estarán diciéndole no sólo al mercado de secundario y al mercado de revendedores sino que le van a estar diciendo las mismas compañías que producen los juguetes que pueden subir el precio de forma en misericordia y eso a nadie de los que estamos en el medio del coleccionismo nos va a convenir un caso es el que está sucediendo hoy en 2022 con muchas líneas de coleccionables que de golpe están subiendo de forma absurda entonces por favor compren con moderación y por favor yo siempre lo voy a decir apoyen a las tiendas pequeñas porque en medida que apoyen a las tiendas pequeñas pues están apoyando muchas cosas muy loables pues que son la gente que son coleccionistas y que le están vendiendo a otros coleccionistas y por tanto saben que figuras buscar saben como cuidar las figuras como mantenerlas saben de que series son y les pueden dar orientación incluso acerca de la calidad que tienen ciertas marcas de juguetes entonces esto es algo que a lo mejor en una tienda departamental pues jamás los van a poder ilustrar ni los van a poder ayudar entonces en medida que nosotros sigamos apoyando estos mercados pues nosotros también vamos a controlar mucho tanto el movimiento el costo de los juguetes y pues también vamos a controlar mucho el que las tiendas puedan o no mancharse con los juguetes porque si una tienda saca una línea de juguetes a un precio pues inaccesible pues tú simplemente sigues comprando de otras líneas de juguetes aunque sean vintage aunque sean retro aunque no sean lo que esté de moda y pues tarde o temprano las empresas entenderán que los juguetes no se pueden vender a precios tan elevados y ellos mismos van a contener los precios de estas figuras este es un consejo que les doy y espero que les sea de utilidad en sus próximas compras seguimos aquí al pendiente y pues por supuesto los recomendamos que ven aquí a Comicueva en donde siempre van a poder encontrar variedad de figuras de todos los años de todas las escalas de todas las calidades y de todos los precios nos vemos muy pronto en un próximo video